¡Suscríbete al canal! ¡Que no se mueva! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Qué tienes conmigo? ¡Vamos! ¡Tú me como me deje opción! ¡Tú me como me deje opción! ¡Tú me como me deje opción! ¡Tú me como me deje! Bueno... ¿La chica? ¿Está viva? ¿Qué chica? ¡Yo no sé nada! ¡Mierda! Concéntrate aquí. Ahora voy a partirte la rodilla. La chica. ¡Está viva! ¡Es la nueva mascota de David! ¿Dónde? ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! Ahora vas a señalarlo en el mapa. Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale. ¡Señáralo! ¡Está ahí mismo! ¿Puedes verificarlo? ¡Pregúntaselo! ¡Vamos! ¿Te lo dirá? ¡No miento! ¡No miento! ¡No miento! ¡No miento! ¡Qué tal el tío! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré una mierda! No pasa nada. Le creo. ¡Espera! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Para! ¡La has liado! ¡La! ¡La! ¡La ha liado! ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¿En serio? ¡Y tú también! ¡Ahí mismo! ¡Sube la manga! ¡Míralo! ¡Designé el juego! ¡Te ha gustado el mordiquito! ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido. ¡No puede ser verdad! ¡Pues parece más real que la hostia! ¡Jeje! ¡Buenas chicas! ¿Qué pasa cuando eres inmune? ¿A una enfermedad? Aún siendo inmune, puedes transmitirla. ¡Joder! ¿Qué coño le pasa a esa gente? ¿A dónde vas, Ellie? ¡Esta es mi ciudad! ¡Necesito un arma! ¡Hemos oído tiros! ¿Está infectada? ¿Qué? La chica. Está infectada y se ha escapado. ¡Esperda! ¡Fuera! ¡Éxate! ¡Copecha! ¿Qué? ¡Sí! ¡No! Bueno, me vale. Uno en la recámara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto ha sido por vicios, realmente. Esto es un puto laberinto. 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 mental. Voy a hacer lo mismo, pero... ¡A piun piun! No me ha visto. Realmente. O sea, han escuchado la muerte de su compañero, pero no me han visto. Ahora sí me han visto. ¿A dónde voy? ¿Dónde están? Yo estoy siguiendo la izquierda ya todo el rato, ¿sabes? En algún momento llegaré a donde tenga que llegar. ¿O no llegaré a ningún sitio? ¿Un botiquín? ¿Algo para curarme? Muy bien. He pasado esto. Me siento muy... Orgulloso de haber pasado esto. Pero... ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde? Esto es un laberinto. ¿Qué? Sé que tengo que ir donde las campanas, porque es como muy lógico, pero... Me guío más o menos por el sonido, pero... ¿Para allá? Sí, vengo de aquí. ¿Vengo de aquí y no me he dejado hacer nada, o sea, no me jodas. ¿En serio? Gracias. 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 ¿Qué tal? Ningún infectado no ha hecho tanto por seguir con vida. Vaya. Ahí estás, Eli. ¿Qué rayos pasan, tío? Reconozco que te creí. Sí, por un momento me hiciste dudar. Pero solo fue un segundo. ¡Oh, no! Oye, Eli. Lamento lo de tu caballo. En serio. Espero que te reconforte saber que no malgastaremos ni un pedacito. ¡Oh, joder! ¿Sabes? Ojalá no hubieses matado a James. Era un buen chico. Solo hacía su trabajo. Igual que toda la gente que has matado. Eso solo valdrá para fortalecernos. ¡Ahí va! ¡Eli! ¡Eli, vamos! Sé que estás deseando decirme algo. ¡Ah! ¡Qué mal rollo de tío! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Con cuidado! ¡Mierda! ¡Ahí estás! ¡Corre! Esto es muy largo. Esto es muy largo. Esto es más largo de lo que pensaba. Lo he oído. Lo he oído. ¡Oh, no! Lo he oído. ¡Ahí estás, Eli! ¡Ahí estás, Eli! ¡Vaya chica! Todo irá muy bien. ¿Sabes? Aún me sorprende. ¡No! 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 ¡No, no, no! Ya me lo olvidas. Ya es demasiado tarde. Ríndete ya Te prometo que será rápido Prometido Vale, que te den Vaya Te veo Corre, majarito, corre Ahí estás Con cuidado Oh, eso ha tenido que doler Corre, li Te he perdido, eh Lo he oído Ahora, él está a un toque Yo estoy a un toque Vaya Thank you Oh, no Oh, no Oh, no Oh Oh, no ¿Qué eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, mierda! Es que aquí hace frijito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? ¡No! 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 ¡No te vas a pagar por esto! Ok, ¿quién? ¡No! ¡Busquémoslo! ¡Vale! ¡Buscaremoslo! Por cierto, recarga que te falta apagar. No saltes, no saltes, no saltes, no saltes. No, no. No, no, no. Sí, tiene pinta de que eres ahí, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te pasa? Te noto receptiva. Te noto receptiva. Te noto receptiva. Te noto receptiva.